Los huecos Se tiraron para entrar Quieren ir a pararlos Ahorita que los bajamos de ahi podríamos pusher Les chingué el mosquito de mierda Esperame No, voy a tirar yo baby Ahora quiero tirar mejor mi radar primero Aquí están conmigo Una abajo primero, y atrás Dan el otro Ahí está en el gas, si me lo puedo asegurar Bueno, excelente Ahí estamos, ya tenemos posición Se ahuevaron Cuando nos vieron pusher, se ahuevaron Ya tengo un uv Aquí es Si, ellos tenían posición Pero malos no es No miro vergasos en ningún lado mucho Están cuatro equipos todavía Si, ahí se tiró uno Si, para esos hay que dejarlos esos, no hay que Aquí tenemos Tenemos zipline para este, ya vieron, no? Al de enfrente, cualquier mierda Para el edificio marca verde Que cayó uno atrás Eh, no Ayer no Ayer solo andamos scouteando Si 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 No me gusta que ahí está el bait, pero Yo cargo un Pero si, me parece De mole Empecemos a derrotar para que no Por si alguna cosa no se puede Un imbécil quiere venir al vay Aquí tengo dos Compraron a alguien Asume Testoneo Está adentro el dispositivo Bueno, aquí afuera tengo uno Dos equipos, cuatro cerotas nada más Compren afuera Ya no compraron Están enfrente Ellos están del otro lado Quijan en cover las paredes Están enfrente, veis, aquí están los dos equipos Aquí tenemos otro Queda escalera de nuestra casita Pero más cara abajo Ellos se van a meter en esa casita Ahí están los dos dándose verga Aquí va Segurada uno Quedan tres cerotes nada más Dos equipos, dos y uno Ahí van a estar adentro de la casa verde No puse bien Esperar zona porque ellos están adentro Ahí que se maten eso Arriba no me salió nadie Aquí traigo un Quebradísimo Ese es el suelto No, ese es el suelto, déjame Bueno, quedan dos Están adentro de la casa verde Están snipeando pero no sé dónde Revivítelo Están ahí en la pasarela Salgan mucho por favor Aquí van Están tocados los dos Solo son dos muchachos Cuédenla, relax Vamos zona Yo soy mi propia carne No, no Sí No No